Por fin, Metal Family, cuánto tiempo sin saber de ti. Por fin. La temporada 2, o bueno, el trailer de la temporada 2, ya está público en YouTube. Si lo quieren ver, vayan al canal de Metal Family y ahí lo van a ver. ¿Puede que haga un análisis del trailer? Sí, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque soy un canal pequeño de una sola persona y porque me da flojera. Además, no me interesa. Yo simplemente subo aquí videos por diversión. Igual, poca gente los ve, pero igual, no me importa. Bueno, ya. Vamos a ver ahora mismo el trailer de Metal Family y que no lo he visto. Esta es la primera vez que lo veo. Simplemente lo descargué y ya está. Lo voy a ver en esta edición. Así que, lo vamos a ver ahora. Tres, dos, uno. Ok, bien. Aquí vemos los storyboards. Normal. Para dibujar esto yo no podría. Aunque bueno, ya se entiende que yo tampoco podría. A la verdad. Yo soy una persona. LOL. Hey, hola. ¿Cuánto tiempo? Hey, B. Ah, la mierda. La canción. La anima. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Bueno, no importa. Lo que importa es que me gusta, me gusta. Hola, D. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién pingas eres tú? Kevin, otra vez. Kevin siempre me parece tierno. D, D, por donde lo mires, se va a ver epiquísimo, sí o sí. D. Oh, un jugador de Free Fire. Arre que yo también lo sé. LOL. Metal. Temporada 2. No sé lo que dice ahí. Yo simplemente lo estoy intuyendo. Y ahí dice próximamente, tal vez, o no sé qué chucha. Pero bueno. Lo único que sé es que la temporada 2 va a ser de puta madre al ver esto. Eso es lo único que sé. Ok. Opiniones. El trailer me gustó, me encantó, me vine. Pero, me hubiera gustado que hubieran mostrado un poco más. Creo que esto es como el trailer, o sea, creo que el trailer de la temporada 2 será como el trailer del capítulo 10. Que fue que, en realidad, o sea, nosotros creíamos otra cosa, pero el capítulo 10 fue una totalmente diferente. Y, bueno, así. Así que, no lo sé. Lo único que sé es que la segunda temporada va a ser buena con lo que acabamos de ver. Bueno. No sabría qué decir. Podría analizar el trailer, como dije. Pero me tomará un montón de tiempo hacerlo. Pero, puede que lo haga en unas semanas, o en... No sé. Ya veremos. Pero, eso ya depende del apoyo que le den a este video. Espero que les haya gustado el video. Voy a venir... En la descripción les voy a dejar el trailer del Metal Family. De la segunda temporada. Y yo me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video